...de las mangas y en el cuello, podemos apreciar como detalle distintivo en líneas blancas y verdes. La prenda está fabricada de hipofibra de poliéster con el astano, tecnología CoolMesh para absorber el sudor y por supuesto también el antibacterial para evitar mal color. Si no alguna, esta es la que voy a salir a buscarme en este momento. Aquí hay una firma más cercana porque me encantó y yo quiero apoyar a los verdes ahora que tenemos un partido divertidísimo frente a los pibes.